Señoras y señores, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, agotó una apretada agenda en Santiago, donde se reunió con diversos sectores de esa provincia del Cibao. Luis Domínguez trabajó el tema y nos tiene todos los detalles. Entre las actividades encabezadas por Abinader, estuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, en el recinto de la Pucamayna. En la mañana de este miércoles, el candidato presidencial encabezó varios encuentros, entre ellos la entrega del remozamiento de una vivienda en el sector Cienfuegos. Al ser entrevistado por reporteros, en uno de esos encuentros Abinader se refirió al caso Joao Santana, asesor de campaña del presidente Danilo Medina y otros temas. Hemos denunciado de que, aunque él está preso por las razones de corrupción, un escándalo más del gobierno, su equipo está en el país. Es un equipo especializado en campaña sucia y se mantiene. Todo el staff de Joao Santana se mantiene actuando en el país bajo instrucciones todavía de él desde Brasil. ¿Qué polito será el senador por Santiago? No, nosotros todavía no tenemos esa certeza ni esa información. En los próximos días daremos la información, el partido, la CNO, de quién será el candidato a senador. Luego de agotar esta jornada proselitista en Santiago de los Caballeros, Abinader se desplaza a la ciudad capital para participar en la convención del Partido Revolucionario Moderno. Luis Domínguez, Noticias 23.